La ingeniería en organización industrial es una titulación que le permite adquirir al alumno tanto conocimientos técnicos como relacionados con la gestión de empresa. La verdad no lo tenía claro y sí que estuve mirando hacer diseño industrial y así, pero bueno, como me gustaban parte de las matemáticas y también que tuviera que ver con la ingeniería, pues opté por esta carrera y la verdad que no, no me arrepiento, así que me ha gustado. El ingeniero de organización industrial es el profesional que va a trabajar para mejorar la productividad de su empresa. En definitiva, se trata de conseguir más con menos recursos. En ella se desarrollan aspectos relacionados con, tanto con el flujo de materiales, flujos de información, desarrollo de sistemas de calidad en la empresa, sistemas logísticos y de cadena de suministro. En el grado, los estudiantes desarrollan capacidades que están muy demandadas actualmente por las empresas, como por ejemplo la proactividad, la capacidad de análisis y síntesis, la resolución de problemas y poder comunicar ideas complejas. Esta carrera, al tener bastante carga de economía y de ciencias sociales, te abre bastante la mente, entonces te ayuda un poco a ver cómo funciona el mundo de otra manera. Y después lo que buscamos mucho en las clases es la interacción entre los propios alumnos. La organización de la empresa tiene mucho que ver con la organización de personas y tratar con personas, entonces se tiene muy en cuenta todo el tema de desarrollo de competencias y habilidades, de organización de personas, de relación, capacidad de liderazgo, trabajo en equipo. Nos llevamos muy bien todos y es una pasanza en trabajar muy bien. Y no sé, yo creo que como es importante que nos gusta la carrera y eso, pues al final son muchas horas las que pasamos estudiando y todo, y es importante que entre todos nos llevemos bien y nos ayudamos todos. Hay una bolsa de prácticas donde los alumnos se apuntan cuando van terminando ya las titulaciones y las distintas empresas les van llamando. Eso les permite tener un periodo breve de experiencia en las empresas y a posteriori si han dado los resultados que la empresa espera vuelven a ser contratados para un año o para dos años más en prácticas o quizás ya en plantilla completa. Siempre es bueno tener una formación teórica, haber visto la parte práctica, te forma a ti, luego también eso queda en tu currículum, pero también te forma a ti, eres más capaz de hacer las cosas. Que te da una visión global de lo que es el mundo de la empresa, el mundo de la industria y me parece que es bastante útil para incorporarte el día de mañana al mundo global. Las prácticas normalmente se realizan en el último curso y en general nuestra experiencia es que las empresas están muy satisfechas con nuestros alumnos. Entre otras cosas porque claro, estando aquí salen puestos, salen vacantes que es para gente, principalmente gente que está trabajando internamente en la fábrica. Entonces estando aquí, aunque esté de beca, supone una oportunidad a esas vacantes que estando fuera no podría echar. Gracias a todo lo que he podido llegar a aprender aquí, me ofrecieron un contrato y ahora mismo estoy trabajando de técnico. Y en este caso, no sé por qué, se da una especial vinculación con el extranjero. Es decir, quizás en esta titulación hay más alumnos haciendo Erasmus en el extranjero que en otras titulaciones similares. Al principio, pues la verdad es que asusta, o sea, todo el mundo dice es lo mejor y es verdad, pero al principio sí que es cierto que estás, pues, yo estuve en Alemania y pues, claro, no sabía alemán, el inglés pues era, pues sea más o menos, pero hacía mucho tiempo que no lo utilizaba y claro, pues estás un poco perdido que dices, madre mía, ¿de dónde me pido? Pero luego ya con el tiempo, pues te sueltas en el idioma, conoces muchísima gente y es que acabas siendo, para mí, un año que increíble. Bueno, las cualidades principales de un alumno que se vaya a matricular del grado de Ingeniería en la Organización Industrial estarían relacionadas con, en primer lugar, interés por la tecnología. Además, también le tiene que gustar bastante el mundo de la empresa, la gestión, la organización, ¿vale? Y un poco puede ser esa mezcla. Me matriculé, la verdad, un poco de rebote. O sea, yo no sabía muy bien qué quería estudiar, me gustaban tanto las asignaturas de Economía y tal, como las Ingenierías. Y me preinscribí en Derecho y ADE. Entonces ya me iba a haber metido ahí y de repente, pues oí hablar de esta carrera que era nueva, que tenía parte de Economía y parte de Ingeniería y al final me metí aquí. Y de momento no me arrepiento. ¿Me da pena acabar el grado? Pues sí. Sí y no. No porque voy a continuar haciendo máster aquí en la Universidad de Burgos, el máster de Industriales. Y sí, porque dejo un grupo, pues la verdad es que muy bueno. Me da bastante pena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!